Y no puedo más, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Májica, 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 majica, 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 majica Magica, májica, 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 májica Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan La chica que yo soy tan chica